Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. Bien, acá arrancando un nuevo año, nuevos entrenamientos y bueno, nada, disfrutando. Sí, como todos los años es un descanso activo, hubo un plan por parte del cuerpo técnico, se estuvo cumpliendo, pero bueno, también descansando que era importante. La verdad que el año pasado se terminó bastante tarde, la Champions fue en diciembre y bueno, hubo unos días de descanso y aquí estamos. Bueno, pero de dos maneras lo terminaron de la mejor manera, por ahí era impensado a principios de año con algunos cambios de entrenador y demás que había pasado, digo, terminar de esa manera y con la coronación de la despedida de lucha, mejor no podía ser. Sí, obviamente, si uno se pone a pensar creo que salió todo redondo y bueno, un lindo recuerdo para todos. Vos seguís teniendo contacto con lucha seguramente a diario, muy seguido. Digo, ¿cómo están estos días después de lo que fue dejar el hockey o dejar la práctica activa del hockey? Bueno, ustedes volviendo a los entrenamientos. Y bueno, calculo que debe estar descansando ahora, disfrutando de sus vacaciones merecidas y bueno, también extrañando. La verdad que yo también traté de alejarme de todo un poco, descansar. Estamos todos en esa sintonía y bueno, por ahí esta semana recién retomaremos las comunicaciones y ver cómo están todos. Pero bueno, calculo que descansando y disfrutando de eso. Bueno, y ustedes pensando primero en esta serie amistosa, ¿no? Que por ahí va a servir contra Italia y contra Estados Unidos para ver dónde están parados o cómo están arrancando este 2015. Sí, siempre es bueno tener partidos internacionales. Viene Italia ahora, también por ahí viene Uruguay, unos partidos. Se viaja a Estados Unidos. Bueno, está bueno que, como te digo, que haya ritmo internacional. Se nota cuando uno va jugando o no tiene esos partidos, se nota la diferencia cuando los tiene. Así que para nosotros siempre es bienvenido y también está bueno jugar. ¿Qué les dijo Santiago en estas primeras horas? ¿A dónde apunta el 2015? No, el 2015 más que nada tiene los Panamericanos como principal objetivo, que no es poca cosa. Y bueno, también están las finales y la etapa de la World League. Por ahí es un año que no está en el Mundial ni están las Olimpiadas, pero sin embargo hay cosas importantes y objetivos que son importantes para lo que viene después. Sí, obviamente hay muchas caras nuevas, hay muchas leoncitas que se están sumando y eso viene bárbaro para el equipo. Está bueno que haya energía nueva, caras nuevas. Y como vos decís, creo que estos partidos y este año por ahí está bueno también para que las más chicas vayan sumando, vayan soltando series. La verdad que esta última Champions se adaptaron súper bien y esperemos que así sean todas las que vengan. Bien, también con Banco, bueno, ahora de descanso obviamente. Ya en febrero se arranca la actividad. Creo que con mucha ilusión. Hay un cambio en el cuerpo técnico, así que con muchas expectativas a ver cómo sale todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!